Y te canta Norma Salvador y su ángel rebelde El día que tú te fuiste sin decirme un adiós Que lo nuestro terminaba, te encontraste otro amor Que lo nuestro terminaba, te encontraste otro amor Mi pobre alma entristecida agonizaba de dolor Mi pobre alma entristecida agonizaba de dolor Y como a ti no te importaba, te rías de mi dolor Y como a ti no te importaba, te rías de mi dolor Y con el pasar de los días el dolor ya pasará Y como yo no soy de piedra seguro te voy a extrañar Pero si has decidido irte yo no te voy a rogar Y como yo no soy de piedra seguro te voy a extrañar Pero si has decidido irte yo no te voy a rogar Aunque me duela tu ausencia Nunca más te buscaré Nunca más te rogaré Y este es tu sentimiento hecho canción Eider Córdoba El día que tú te fuiste sin decirme un adiós El día que tú te fuiste sin decirme un adiós Que lo nuestro terminaba, te encontraste otro amor Que lo nuestro terminaba, te encontraste otro amor En tu mes, para Calixto Salvador, con cariño Mi pobre alma entristecida agonizaba de dolor Y como a ti no te importaba, te rías de mi dolor Y como a ti no te importaba, te rías de mi dolor Y con el pasar de los días el dolor ya pasará Y con el pasar de los días el dolor ya pasará Y como yo no soy de piedra seguro te voy a extrañar Pero si has decidido irte yo no te voy a rogar Y como yo no soy de piedra seguro te voy a extrañar Pero si has decidido irte yo no te voy a rogar Y como yo no soy de piedra seguro te voy a extrañar Y como yo no soy de piedra seguro te voy a extrañar Pero si has decidido irte yo no te voy a rogar Y como yo no soy de piedra seguro te voy a extrañar